¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la derecha! ¿Puedo ir a la derecha? ¡Ah! ¿Puedo ir a la derecha? No te preocupes. ¡Esta es una persona más bonita! ¡Esta es una persona más bonita! ¡Esta es una persona más bonita! ¿Me da la derecha?